¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Le vas a comprar la tucha? ¡No! ¡No! ¡No la ofrendes! ¿Para qué no lo tengo? Sí, sí. Si invitas al cumpleaños de C.F. le vas a dar un lado celebrado. ¡Gracias! ¡Yarías, yarías, yarías, yarías! ¡Te da perfecto, Jalina! ¡Yarías, yarías, yarías! ¡Yarías, yarías, yarías, yarías! ¡Yarías, yarías, yarías, yarías! ¡Yarías, yarías, yarías! ¡Suscríbete! ¡Yarías, yarías, yarías! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!